Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no dejan lugar a duda de que el ataque estuvo planeado en el cual estuvieron cinco personas involucradas en un hecho que dio mucho que pensar de parte del expresidente Porfirio Lobo. El asesinato de su hijo fue un detonante para que comenzara una labor de destrucción en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Lobo en sus conclusiones piensa y debe estar seguro que esto se trató de una venganza en la cual se manifiestan varios vínculos. En estos vínculos del poder del narcotráfico todo se puede esperar, mientras que el otro hijo del expresidente Fabio Lobo mantuvo y tiene nexo con David Lionel Rivera Madariaga, ex líder del cartel de los cachiros de Honduras. Porfirio Lobo tiene la certeza que Bonilla y Hop tuvieron que ver con todo lo que pasó. ¿Escuchamos al expresidente Porfirio Lobo? Zahid, presidente, andaba en la dicoteca. Zahid estaba en Juticalpa. Se vino ahora en la tardecita, me imagino yo, y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo y eran tres carros los que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y sucedió lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia presidente o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño, señor? Mire, yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Zahid estaba en Juticalpa. Él se vino ahora en la tardecita, me imagino yo. Y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo. Y eran tres carros que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y eso se dio lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia presidente o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño? Pero no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. En grabaciones se dan a conocer las transacciones de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, donde en el juicio del hermano de Hop, Tony Hernández, salió a reducir los vínculos de Fabio y de los carteles de la droga, lo cual hay o hubo una comisión, la cual pretende esclarecer parte de toda esta criminalidad, donde se investigará más a fondo a él y a los demás mencionados. Porfirio Lobo también se refirió al caso de su hijo, preso en los Estados Unidos. ¡Aló! Comando, ¿cómo estamos? ¡Hola, amigo! ¿Se pierde el mapa usted, hombre? No, hombre, yo estoy siempre al pie de la bandera, esperando aquí, como halcón. Este, ¿ha hablado con el amigo aquel? No, dice que me... desde la última comunicación que me mandó, antes de que hablara con usted, no me ha vuelto a hablar. Ah, ok, este, yo hablé ayer con él. ¡Ajá! Y ya estamos listos para la otra semana, pero allá yo miré que era muy peligroso, allá donde le había dicho, entonces él, él tiene el lugar y todo para que se vayan allá, y él le va a explicar ahí cómo está el movimiento. Ah, bueno, pues, ¿él va a venir acá? Eh, no, yo creo que se van a juntar allá de una vez. Allá mismo, ¿verdad? Eh, sería allá en... ¿Allá en el... allá en un lugar ahí, en Bogotá? No, mejor es de cambiar allí, porque allí no, no, no me gustó a mí, yo le puse otro lugar. Ah, bueno. Sí, porque allí hay mucho... no, 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 no me gusta ese lugar. Ah, bueno, no hay problema. ¿Sería acá en el... en la... en el país, entonces, acá donde... donde estoy yo? No, sería fuera ahí, pero otro, en otro lugar. Ah, bueno, perfecto. Para que se ponga pila usted y... y hagan eso ahí, comando, y... y no se olvide ahí de... de la amiga ahí. Y entonces, ya estaba preocupado, ya me... ya me había dejado listo y alborotado, como novia de pueblo. No, hombre, ya... que pasa es que usted sabe que... hay que hacer bien las cosas, hombre, para... Sí. Que salga todo bien, porque aquí es bien delicado. Sí, y la... y la... entonces, ¿qué me... el amigo va a decir? Él tiene entonces las instrucciones. Sí, él... él tiene todo ahí, para la otra semana, sería. Ah, bueno. Sí, papá, ¿qué dice? Por usted, como se han portado bien conmigo y... y el aprecio de toda la vida, vea, con usted todo, a mil por mil. No, usted sabe que ahí estamos, comando. Y ando con este... El vínculo de Giovanni Fuentes con los Hernández fue amplio y extenso, con estrechos lazos con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fuentes, condenado a caer en la perpetua, más 30 años, al igual que Juan Antonio Antonio Hernández, hermano del expresidente. En su último turno de palabra, antes de oír la sentencia, Fuentes, de 52 años, se echó a llorar. Defendió su inocencia y dijo que la fiscalía había fabricado las pruebas en contra de él. Dicho personaje estará en el banquillo de los acusados en el juicio para testificar en el caso de Hobbes. Por vínculos directos con el tráfico de drogas desde Honduras hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el contenido esencial de la sentencia que se ha dictado hoy desde los Estados Unidos? Bueno, Abdel Rosendo, hubo conversaciones en el día de la sentencia con el juez Kevin Kastel, la fiscalía también de los Estados Unidos, y le vamos a dar a conocer precisamente cuando le dijo, el juez Kevin Kastel le dijo al hondureño Giovanni Fuentes, mató al oficial de policía que allanó su laboratoria de coca, lo torturó para averiguar si su lavador de dinero estaba implicado. 40 años no es solo un castigo, condeno a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más 30 años, le ha dicho el abogado Kevin Kastel al momento de darle la sentencia, y durante también se desarrolló esta lectura de sentencia, Fuentes Ramírez lloró y dijo que extrañaba a su familia, que era una de las cosas que más le dolía en esa sentencia de cadena perpetua más 30 años, era únicamente su familia. Existe o existió una conspiración muy amplia, involucrando al hermano del expresidente Hernández, Tony Hernández, y luego también al expresidente Hernández, y luego muchos elementos de las fuerzas de seguridad de Honduras, y luego también miembros de la justicia hondureña. Entonces, muestra que la conspiración no era entre muy pocos personajes, pero muchos personajes en todos los sectores de Honduras, pero principalmente del expresidente Hernández. La fiscalía estadounidense lleva un laxo de tiempo insistiendo una y otra vez en que Honduras es un narcoestado. Más declaraciones y detalles, Chapo Guzmán le ofreció a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando, y que Tony le dijo que lo iba a pensar. Tres días después, Tony le informó que había hablado con su hermano y que sí necesitaba el dinero, pero con una advertencia de Juan Orlando Hernández. Que tengan cuidado con las cámaras y las fotos. Suscríbete a la noticia de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.